Pero sí se equivocaron, o sea, lo digo respetuosamente, no vaya a ser que se enojen, con mucho cuidado, no quiero testerear a nadie, porque hay mucha sensibilidad a flor de piel, pero el gobierno español da a conocer un boletín diciendo que reprobaba el que yo diera a conocer la carta que había enviado al rey, el contenido es la carta, y resulta que nunca di a conocer. Yo también estoy muy contento con el que se haya abierto esta polémica, porque en el periodo neoliberal se apostó al fin de la historia, a olvidarlo todo. Y yo creo que debemos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y lo que planteo es precisamente que ya no siga oculto todo ese pasado.